UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un hallazgo marcado Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita La Gozadera es un podcast de UFORIA Hawái, bienvenido al podcast de La Gozadera con los dueños de entretenimiento Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total Disfruta del podcast con más ritmo El podcast de La Gozadera Oye, y hablando del fin de semana la búsqueda de estos dos niños de Harlem que desaparecieron la semana pasada concluyó con una tragedia este pasado sábado ¿Qué pasó? Alfa Berry, de 11 años, fue rescatado del río Hobson la madrugada del sábado según dejaron saber las autoridades Alfa y su amigo Garen Warren, de 13 años desaparecieron, como ya saben lo hemos comentado aquí el pasado 12 de mayo Los restos de Garen fueron recuperados en el río Harlem cerca de la avenida Madison el pasado jueves O sea, el segundo niño fue encontrado lamentablemente muerto en este río también Por la calle 102, en el Hudson lo encontraron el segundo Ahora está todo el mundo preguntándose ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia aquí? ¿Por qué estaban estos muchachos en el río? ¿Si fueron asesinados antes? ¿O si simplemente se ahogaron? En realidad, según dice la policía la muerte fue dictaminada como ahogamiento accidental lo que nos lleva a pensar que obviamente ellos trataban de refugiarse cerca al río pero tal vez en un momento en el que quisieron jugar distraerse o lo que sea uno se agotó, trató de ayudarle al otro y pues una cosa llevó a la otra Han hecho varias averiguaciones y dieron a conocer que los amigos compraron una gran cantidad de pescado en una tienda de Harlem y esto no está claro por qué pero estamos hablando del grupo de amigos que se vieron con estos dos niños antes de que desaparecieran O sea, compraron pescado eso se entiende que los más seguros iban a hacer algo afuera, ¿no? Al aire libre Pero la policía sigue investigando este caso lamentable Y la familia se está haciendo como dice Chino, un montón Tienen preguntas sin respuesta ¿Cómo cayeron estos muchachos ahí? ¿Qué estaban haciendo? Hay un agujero en la valla lo que obviamente te permite llegar al río pero no entienden el ¿Qué hacían los niños ahí adentro? Eso es lo que están averiguando Bueno El cocinado que se estaba planeando con los amigos que compraron pescado y eso Ellos me gustaría saber qué dicen ellos porque al video de vigilancia se vieron ellos caminando con un grupo de muchachos que se veían que eran mayores que ellos No sabemos si esos eran los amigos de que compraron los pescados pero algo tienen ellos que haber visto algo tienen ellos que decir Algo tenían planeado juntos Exacto Pero un niño de 11 años no está en cocinado en pescados y nada de eso ¿Víjate de eso? Ahí hay un hay un liqueo Maybe fue invitado por parte de los dos Acuérdate que los niños ahora están como un poquito más adelantados a su edad Un niño de 11 a veces piensa como uno de 15 o 16 Es verdad Exacto Así que esa es la información que hay mantenga la sintonía le hemos estado dando seguimiento a esta nota aquí en La Gozadera lamentablemente el pasado fin de semana ya se tiene información de los dos niños desaparecidos que obviamente murieron ambos No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera Bueno mujeres precaución cuando estén en el área de Manhattan La policía está buscando y ha difundido la imagen de este tipo que él va montado obviamente en una moto y se dedica a tocar a las mujeres en cuanto se le presente una oportunidad Que bacán Él va en su moto esta mujer caminando y él va y ¡Fua! por la parte de atrás le agarra las pompes Las autoridades dijeron que el primer caso se dio a conocer el 11 de mayo a las 3 y 30 de la tarde este sujeto agarró inapropiadamente por detrás a una víctima femenina y pues obviamente las cámaras de seguridad del área captaron la imagen de este tipo y ahora lo están buscando como loco Oye es importante que esas imágenes se sigan difundiendo para que la gente lo pueda identificar y sobre todo que lo encuentren no podemos andar por la calle con este peligro porque a la final mira una toqueteada lleva a otra cosa Claro Y si el tipo se siente así de seguro para hacer esas cosas en la calle va a terminar en algo pero Pero seguro es simplemente un enfermito que se está quizá quizá no tiene ninguna mala intención nomás toqueteada y salí corriendo ¿Te gustaría que toquen a tu hija de esa manera en la calle? No ¿Y a tu esposa? Tampoco No 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 Que terror Papi me tocó y tú no puedes hacer nada porque el tipo arrancó por allí para abajo con la moto Exacto porque es eso es una gente que no está bien Ahora ¿Qué le llamaría a él la atención para tocar? Tú porque estás buena O a lo loco O a lo loco Tú porque estás buena ¿Por qué no va a tocar a una vieja Es lo que te digo porque si si el tipo está tocando a a a lo que sea ya uno sabe que está pero si las mujeres nada más las que están buenas te toca la tuya y te dice la mía está en el rango de que están buenas O sea que no pelea No no porque es prácticamente un halago Y es algo rápido Y además Y además si él va rápido ¿Qué voy a hacer? ¿Cojo yo un taxi atrás de él? No pero para una mujer sola es fuerte Oye y es traumante es traumante porque sabes que no puedes salir a la calle porque no te sientes segura no importa la ropa que lleves no te sientes segura Y si va en una moto me imagino que la velocidad que él va no toca es una nalga que da ¡PAM! En un escuro Encantacito Encantacito Pero igual no justifica qué terror Y que si lo ven denúncienlo a la policía ellos están buscándolo y recuerda que las llamadas obviamente serían confidenciales Sería bueno que él lo haga y alguien le haga un lazo como hace con los toros ¡Aquí está! Y lo tire lo saque de la moto lo tira al piso señores Así que precaución las mujeres en el área Él va en contra de uno que se le va a ir detrás y se le va a montar Sí, sí, sí O que le va a alcanzar a agarrar del cabello o algo Eso sonó bien peligroso Y lo arrastre Va a correr se va a montar va a caer detrás de ahí No Voy a ir por esa área O algo más sencillo que toquetea uno salga en la moto corriendo no vea la luz que cambie y ¡puff! Ahí me toquenlo Sí, ¿verdad? Sí Puede ser Puede pasar Podemos seguir inventando más capítulos de esta historia ¿Cómo atrapar al toca-toca sobre ruedas? Sí Estamos protestando Estamos protestando Sí, sí, sí Si nos tocara a los hombres no estuviéramos protestando No, y es idea por si acaso le pasa lo haga usted después ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de la gozadera con los chismes más picantes del momento ¡Aquí va la traigo yo! Yo traigo toda la información Con alabanza y bendición Evangelina aquí ya llegó Yo traigo el chisme con oración Un debochicha aquí llegue yo Porque yo soy pura hija de Dios Aquí ya llegó 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 Alabado sea el nombre de Dios ¿Quién dice aleluya? ¡Aleluya! ¿Quién dice amén? ¡Amén! ¡Ay, santo! Señores No a la mentira No al odio Formenten la paz Tolerancia Es lo que el Señor nos manda hoy Si su vecino es chismoso ¿Qué? Quiéralo así Si es gordo Si es flaco Blanco, negro Amelo como es Aleluya Es la palabra de Dios en el día de hoy ¡Qué dura! ¿Quién dice santo? ¡Santo! ¡Azarra! ¡Pasa la caca! ¡Rá, bará, bará! No, no Pero no tiene que Es que se me sale Eso de eso Sale de adentro ¿Usted lo siente? Sí Ah, pues cuételo ¿Qué? No lo siente Ay, Dios Señores Algunas informaciones Un weekend flojo ¿Qué pasa? ¡Oh! Señores Imagínense este escenario Se está llenando a capacidad El estadio El sitio La gente llegando La gente llegando Con las fotos Contenta, contenta Con las fotos de Karol G Diablo, sí Con sábanas Sí, sí Toallas Almohaditas Peluches Los cartelones Los cartelones Todo listo Y la gente Se está sentando Con tragos Y todo con los tragos En la mano Y de repente Señoras y señores ¿Qué pasó? Eh Se pueden ir Para su casa ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El concierto No va ¿Eh? El concierto Disculpen que se lo informamos tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Que ya ustedes están aquí Pero El concierto Está cancelado Anuel no llegó Increíble El sábado En Washington Todo listo Y parece que A última hora El artista No llegó No han dado detalles Si él se enfermó No se sabe Simplemente A última hora Cancelaron Digo a última hora Porque ya la gente Ya estaba ahí la gente Había gente Ya en el estadio Adentro Casi la mayoría De la gente Ya estaba ahí Y fue ahí Que se informó De que El artista No llegó No llegó Anuel ¿Qué habrá pasado ahí verdad? Y esto pica Y se extiende Ahora viene y dice No que el avión Tuvo problemas Como siempre En la clase Pero su propio avión No tiene su propio avión No puede decir Que hubo atraso Pero se dañan también Esos aviones Ni que lo dejó Ni que lo dejó El vuelo Aparte de un bochinchito De este fin de semana Oye Se rumoró De que Karol G Está pensando En demandar Anuel Por acoso Por ese Correcorde Estaba usándole En su concierto Ella se siente Ahora Un poco presionada Que esto le está Afectando Su vida Y su relación Pero ella no hizo Lo mismo Cuando sacó La otra canción Eso dijo Anuel Anuel dijo Pero si Comenzó O sea Él dice Que si ella No fue la que comenzó Que si eso es Acoso también Y por ahí Va la cosa Señores Otra que está Siendo acusada Es ¿Quién quién? Shakira ¿Y ahora por qué? ¿Qué pasó? O sea Recuerden que ahora Los próximos meses Ella va para corte A ver cómo le va Con el dinero ese Que le robó a España Dinero que no pagó Ahora le están acusando De plagio ¿Otra vez? Por el sencillo Eso es Acróstico Sí Bueno Apareció una cantante Diciendo Pero son igualitas La canción de ella Y la mía De hace mucho Ya te la escuché Y sí Sí se parece Son igualitas No es la primera vez Que a Shakira Le pasa De hecho Con la canción De Bizarrap De Bizarrap Apareció una muchacha Con la canción Igualita La misma melodía Hasta con Copioncita La muchachita No se le ha podido Probar nada La misma cantante Dicen No es coincidencia No amiga No sea pensuaca Busqué su moña Así fue también Con la del Cata Loca con su tigra Apareció otro tipo Que era Dic El compositor Ni Cata Ni Cata Ni Garrap Señores Saludo también A Arcángel Que lo detuvo La policía En Perú No sé Aparentemente Todo salió bien Solamente fue una Un De rigor De rutina Pero realmente Fuentes Me dicen Que como está Eso de los Estrates Retres La confundía Los chiquillos Y se parecía No sea Chismoso Era por si acaso En el traterreto Aquí en un vehículo Márrelo Oye No llevaban moña No había moña No No encontraron nada Es que ella es ilegal Fueron dichosos Que ya se la había metido Ay yo me voy Ay bendiciones Santo Aleluya Si buscas una opinión No somos los mejores consejeros Gózala toda En el podcast De la gozadera Sigue escuchando Las historias Más insólitas Y divertidas En el podcast De la gozadera El podcast Más pegado Bueno esto se pone bueno Vamos a hablar De los trucos Que usan las mujeres Para conquistar No voy a echar De cabeza A mis amigas Pues para eso Te tenemos aquí Para que nos dé La opinión De una mujer Como tal Ay ¿Cuáles son esos trucos Que tal vez funcionan? Bueno de hecho mira Creo que la mujer Es experta Para buscarse formas Sin que el hombre Se dé cuenta Cuando alguien Te gusta Ejemplo Y creo que no soy La única que lo he hecho Crear Coincidencias Entre comillas Por ejemplo Digamos Yo sé que Chino Todos los viernes Va a comer En un restaurante A tal hora Y yo ahí Todos los viernes Me la aparezco Como Ay que coincidencia Como que El destino El destino Nos junta Y vean a ver si Ha comprado un agua Nada más Si Pero Ya creo Ya hago que Él se fije en mí Y el día que yo Ya no vaya Digamos Después de tres o cuatro días Él va a empezar A buscarme Oye ¿Y por qué no has venido? Estás bien Funcionó Claro Diablo Diablo Qué trabajazo Es un trabajo De ancho De FBI Eso es inteligencia Papá Claro Pero funciona ¿En qué película Lo viste eso? No hay ninguna Pero el tipo Te debe gustar mucho Ok 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 Pero te ha funcionado Sí a mí sí Claro Ok Han caído derretidos En tus pies Sí sí De hecho Lo hice con Con alguien Pero sí sí Funcionó bastante bien Diablo Chino o aguacate No mira Cuando yo veo un tipo Que me gusta No Perdón ¿Qué fue? ¿Cuál es la pregunta? Espérate Trucos que usan las mujeres Para conquistar O sea ¿Qué truco te hicieron hacer? Tú sabes que funciona mucho Aunque a veces Es muy lanzado Cuando la muchacha Te manda a ella Un trago En algún sitio ¿Te han hecho eso? Sí Y tú así Yo no pedí esto Yo estoy viendo cerveza No no Una muchacha te mandó eso A veces Te crean La incertidumbre De que Tú no sabes cuál fue Y él dijo No te mandó Es una muchacha ¿Pero cuál? No no Nomás dijo Que te lo mandara Y ya Entonces tú te lo bebés Pero ya te están chequeando Tú no sabes quién es O te crea Una película Dice Pero será bonita Será fe ¿Quién será? Sí pero no sabes No sabes quién es Y a veces al final O al mucho tiempo Es que te pasa por el lado Coincide en algún pasillo Y te dice ¿Te gustó el trago? Ay Ya es un problema Dice What's up Forma rara de conquistar Muchos años atrás Yo tuve una novia Que antes de ser mi novia Me mandaba cartas Y me mandaba mensajes Y que yo le gustaba Con su mejor amiga A mí Y su mejor amiga Fue mi ex Anteriormente Antes que ella Sí Bandido Yo descargado Se ríe de eso No así no También las mujeres Coquetean a los oficiales De la policía Cuando los detienen Para que no se lo metan O sea a prisión El ticket El ticket Me asustaste Yo le iba a dar el botón Aquí No pares de reír Y sigue disfrutando Del podcast De la gozadera Suscríbete ya Y podrás escuchar Todo el ritmo De nuestros episodios Truco que usan las mujeres Para conquistar Para llamar la atención ¿Sabes que usan mucho Las mujeres Y les funciona? ¿Qué? Que se ponen a hacer pirueta Con el trago O con Con una cerveza ¿En serio? Se dan unos tragos Que no son normales O sea Si es con una cerveza ¿Verdad? Le ponen la lengua Primero a la botella Antes de llegar A la boca Ah Entonces Tú que estás al lado O estás mirando Ya Te desprogramaste Y le pusiste atención A ella O algunas Empiezan a jugar Con el Solvetillo ese Del trago Sí, sí Con la lengua Sí Y hace Eso es peligroso Sí También O con O con Con el relajito Ese con la cherry Yo era así Mujeres no Tengan piedad de uno No, entonces Ella levanta La cara y todo A la hora de meterse La cherry A la boca Levantan así Como si Simulando otra cosa O sea Lo hacen mirándote a ti Ay no Eso es acoso Mente cochambrosa La suya Acoso La clásica Te miran Y se juegan Con el pelo Como Ah, ok Para conquistarte Como que Wow Ansahad Coqueta Coqueta Y de repente Como que No me interesas En lo absoluto Pero si tú Fuiste coqueta Exacto Ahí ya te enganchaste Y empiezas a insistir Eso tiene un nombre En mi país ¿Sí? Sí, sí Para eso Para Microondas Sí Ah, sí Me dice mi mejor amigo Que lo calienta Y lo vea Después que se enfríe Sí, oye Pero no Pues sabes que Esa Esa Digamos no técnica Porque No es que lo he hecho a propósito Pero me ha funcionado Bastante bien Tal vez soy coqueta Al principio Porque No sé Porque me caes bien O porque me pareciste lindo Pero Después como que Ya se me fue el interés Eso no está bien Que tú juegues con los sentimientos De los hombres Sí, eso Eso es relajar con uno ¿Sabes? Porque es que estás ilusionándolo El hombre de por sí dice Le voy a dar por aquí Le voy a dar por allá Y de momento Se desaparece como ninja No, no Es jugar con los sentimientos Pero la mente cochambrosa Es la tuya Porque yo en ningún momento No, no, no Para, para Tú caléntate primero Tú estás diciendo Que tú coquetear Sí, sí Coquetear Ah, ¿y qué coquetear? ¿Y qué es coquetear? Punto, coquetear Y coquetear es casi Al punto de llegar allá No, 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 no Sí, eso pone uno Lo que uno notaba Ni me he besado contigo Ni he dejado que me toques Sí, pero me sacaste De mis carriles Porque tal vez yo estaba pensando En cosas En cosas Positivas Cosas bonitas Y vienes tú Me dañas la mente Hipócrita Cosas positivas Bonitas Yo no estoy pensando En la cama Nada más Yo estoy pensando En hacer algo serio contigo Entonces después Le aparece un tipo Que no sirve Y se quejan Una pregunta No dijimos Que no íbamos a hablar De cosas personales No, no Estoy defendiendo Estoy defendiendo A los hombres Porque ella hace eso Deja a la gente así Y las mujeres también Que comen helado Mirando a uno Ay, verdad Dice, saca la lengua Y dan la vueltita A mí A mí me hicieron eso Con helado así Y yo me quedé mirando Y me dice Tú quieres papi Continúa la diversión Del podcast De la gozadera Gozadera total Para reír A carcajadas Qué triste Basurero Basurero O sea, en el bote De la basura Del baño La muchacha Tú sabes que En los hospitales Está Lo que llaman Los vestíbulos Pues cuando un oficial Que trabaja en este hospital Va Está dando la ronda De seguridad Y ve a la muchacha En este sitio Embarrada de sangre Ajá Y escuchaban Los gritos De un bebé Sí, sí, sí Cuando siguen buscando Donde procedía Este ruido El nene chino Estaba Obviamente En el zapacón Pero Barbaraza No relajes Triste Muchachos Oye, realmente fue algo Algo traumante Creo yo Mira, el papá de ella Tiene 41 años Nada más Lo que nos hace pensar Que ella es Casi una adolescente O está muy joven De hecho Ella migró Desde Estados Unidos Perdón Desde México Hasta acá Hace 10 meses Y ella Todo el tiempo Según su padre Dice que ella Nunca dijo Que estaba embarazada O sea, trató De esconder su embarazo Durante todo ese tiempo Obviamente Parece que no estaba Preparada para tenerlo Pero El abuelo de la criatura Este Dice que las autoridades Se llevaron al niño Luego de hallarlo Recién nacido Ensangrentado Y ella fue arrestada Ella fue arrestada Pero eso es Por la ignorancia Porque aquí lo ha dicho El abogado Acá de rato Si usted tiene un niño menor Y no consta Con uno de sus padres Usted puede conseguir Claro O sea, el niño Prácticamente va Ya es norteamericano Porque nace aquí Claro Esto le da a ella Una pequeña protección Porque ella no tiene papeles Porque a ella No la pueden deportar Con el niño O sea Aparentemente Ella estaba procesando Lo que es El asilo Ajá Hay que ver Qué fue lo que la llevó A que ella cometiera Tal vez no conocía Las condiciones O las leyes Que le podían favorecer En este caso O simplemente Realmente no quiso Tener el bebé Y no tuvo otras opciones Claro No, imagínate Terrible Pero vino hace 10 meses Eso fue llegando Y la Ya vino embarazada Seguramente No No, no 10 meses ¿Qué mujer Dura 10 meses Con una barriga Ella llegando Y al mes Toma Oye, el papá En un momento determinado Dijo que no se notaba Que estaba embarazada ¿Cómo no se va a notar? Sí, que ella dijo Ella nunca dijo Que estaba embarazada Que sea los síntomas No, hay mujeres Que son como llenitas Y tú no te das cuenta O, no tenía mucho tiempo tampoco Por eso que tenía Un par de meses nada más Sí, o además Él recuerda Que hay ciertos embarazos Que de la noche a la mañana Recién crece el estómago O sea, no sé Sí, pero Es calientica Bueno Bebí 10 meses Y tenía un mes aquí Y ya Estaba aflojando La quesadilla Vida social activa Vida social activa ¡Adiós! ¡Qué clase hijuela! ¡Adiós! Gracias por escuchar El podcast de La Gozadera Para ser el primero En escuchar los nuevos episodios Recuerda suscribirte A nuestra aplicación Euphoria Y seguirnos En todas nuestras Plataformas digitales Y redes sociales Encuéntralos ahora mismo Como La Gozadera NY Corre la voz Con tus amigos Y diles que El podcast de La Gozadera Tiene los temas Más spicy Y divertidos Divertidos Corre la voz Con todo el mundo El podcast de La Gozadera Está en el aire ¡Aguaya! ¡Aguaya! Bye bye El escándalo alrededor De Gloria Trevi Es cada día Más grande Y parece no tener fin Soy María Raquenel Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia Ya es hora De abrir la boca En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita